Sabes que no entendí ni un drama, pero díganme, queda claro, la galería ya se puede acercar para acá, pero acérquense. No, no me dejan eso, acérquense. Pero si, acérquense, acérquense más acá, más acá, más acá, acá. Ya, cabrón, hoy día vamos a empezar a ver unos temas y pónganme mucha atención. Esta es la gracia de que no seamos 50. Ojo, te podés poner a tránsito, ¿no? Miren para acá, es que como son pocos, hagámosme interactiva la clase. Voy a ver hoy día miembros posterior del canino, ¿queda claro? Después veo la imagen allá. El miembro posterior, fíjense lo que voy a decir, no parte en todo esto, sino que parte en este hueso. Este es un hueso, porque si te das cuenta, ¿cuántos huesos hay aquí en realidad? Son dos, son dos, estos son dos. Este es el hueso, este es el primer hueso del miembro posterior. ¿Queda claro, chiquillos? Sí. Y se llama coxal. Y voy a usar el perro, y quiero que ustedes lo vean, y después lo voy a dejar de lado. Esta parte, ¿para dónde va? No, pero ¿para dónde va? ¿Para adelante o para atrás? ¿Cranial? Eso es para adelante, ¿cierto? Esto es craneal. Por lo tanto, esto es craneal, y esto es lo que es caudal. Este se llama coxal. El primer hueso del miembro posterior, ¿cuál es entonces? Coxal. El coxal. ¿Queda claro? El coxal. Doctor, ¿me puede ponerse... Osteología 1, la imagen del coxal con la... Ya. Entonces, yo voy a sacar ahora el perrito. Un pochito, porque no va a salir para después, para otras cosas. Con la boca se agarra, siempre ha sido así, ¿eh? Y lo dejamos acá. Y acá quiero que, por favor, me vienen muy bien, porque esto siempre les cuesta. Todo lo voy a hacer así, con esta coxal. Esto es el coxal. Y lo primero que me llama la atención del coxal, puede ir complicando, que tiene un hoyo grande. ¿Lo ven o no? Que se llama foramen obturador. ¿Foramen cuánto? Obturador. Ahora, así se llama el coxal. Saludos para ti. No, no puedo dejar pasar esta oportunidad. ¿Foramen? Obturador. Ahora, no es... Por ahí no... Ahí van nervios, vasos sanguíneos, hay músculos, hay una serie de estructuras que pasan. Por eso es lo que se llama un foramen de transmisión. ¿Se entiende por qué o no? Pero ahí pasan muchas cosas. Pero lo que más caracteriza a un coxal, y aquí, por favor, mucha atención, porque esto es clínicamente muy relevante, que tiene estructura, ¿la ven o no? Que es donde para que ustedes me entiendan. Articula el fémur, ¿se entiende? Que se denomina el acetábulo. El acetábulo. El acetábulo. Que si ustedes miran bien y pongan atención, esta es una cavidad cotiloidia. O sea, es una cavidad articular profunda. Y debe ser profunda, y espero que sigan la lógica, este no es, este es el perro más grande, ¿estamos? Debe ser profunda, porque la mayor parte del peso, ¿dónde está? Atrás. Y el ser profunda, cuando articula, insisto, un perro más grande, la cabeza queda más metida adentro. Y la probabilidad de luxación tiende a disminuir. ¿Se entiende que es lógico eso, señor? Sí. Cuando yo miro un acetábulo, ¿estamos? Yo veo que el acetábulo tiene un borde. ¿Ven ese borde o no? Sí. Ese borde se llama ceja acetabular. ¿La ceja cuánto? Acetabular. Si ustedes miran la ceja, tiene una escotadura ahí, ¿la ven o no? Sí. ¿La ven? Y esa se llama, ponen bien acá, escotadura acetabular. Es decir, la ceja es interrumpida, ¿sí o no? ¿Quién la interrumpe? Escotadura acetabular. Y yo veo que hay una superficie que toca ahí, no al fondo, ¿eh? ¿Dónde está un poquito el de ahí? ¿Lo lateral? No al fondo, no al fondo, sino que esa superficie, ¿la ves esa que estoy tocando, no? ¿Qué? Que es la que se llama cara lunata. ¿Cara cuánto? Lunata. Y la cara lunata, y ya van a cachar, es ahí donde articula, ¿qué cosa? El femur. Porque la parte de adentro, donde yo metí el dedo, ¿se entiende lo que yo digo, no? Esa parte no es articular. Esa parte se llama fosa acetabular. Pero me adelanto un poco. La cabeza femoral, que la vamos a ver después, tiene una depresión. En esa depresión sale un ligamento, que se llama redondo, que es cortito y grueso. Y el ligamento redondo sale de acá, y llega a la fosa acetabular, que está al fondo. ¿Se entiende lo que yo, no? Por lo tanto, la fosa acetabular es de inserción. ¿Queda claro? ¿Quién es lo articular acá? La cara lunata. ¿Queda claro, chiquillo, no? Sí. La cara lunata. La cara lunata. Y esto es más bien liso, ¿sí o no? No tiene grande irregularidad. Y es así. ¿Lo vieron eso todos, sí o no? Quiero que no solamente lo vean, lo entiendan. Ya, venga la cara pura, chiquillo. Porque es muy distinto a esta imagen. Este acetabulo, ¿lo vieron todos, sí o no? Ahí está ese acetabulo. Si tú, y otro detalle, ¿ven la fosa acetabular claramente aquí o no? La menos, ¿no? ¿Dónde va el ligamento? ¿Cuánto? Redondo. ¿Qué al fondo? Miren acá. Aquí no se nota nada. ¿Y qué perdiste además? ¿Cachato? Que era así, esta es la normal y esta es más bien así. Esto es una displasia. Este es el resultado de una displasia. Entonces, lo molesto, allá está el fémur, que es plano, que era el resultado de la displasia. Esto es una displasia cadera. Pero esto no es un hecho óseo, esto es un hecho que dura, perdón, tiene grandes dolores y grandes padecimientos por el perro. ¿Queda claro lo que digo yo, no? ¿Y eso es un animal mayor de edad? ¿En México? ¿No? Sí, aunque, ojo, debería, tiende a presentarse en edades mayores, pero también se puede presentar en animales jóvenes, digamos. Pero deben ser animales de crecimiento rápido, animales grandes. No digo, gracias doctor, no digo que no se puede presentar en un animal chico, pero la ocurrencia mayor es en animales de crecimiento grande y de crecimiento rápido. ¿Se entiende lo que yo, no? Observen, quiero que vean, me adelanto, esto es una cabeza femoral, ¿no es o no? Se nota. Miren la cabeza, ¿la ves que está desarmada? ¿Está deforme? Miren la convexidad, aquí ya no. Esto, era acá. Esto es una displaza que era atípica. Y muy grave. ¿Cachaste que aquí la ceja es irregular? La caralunata no se nota porque ya la fosa tampoco y está más bien plana. Y esto, miren lo que hizo la cabeza, miren, miren cómo se deformó. ¿Se dan cuenta, no? Comparan, reitero, nuevamente eso a eso. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia, no? Es tremenda, tremenda la diferencia. Esto no es displaza. Por eso, cuando yo les pase esto, véanla, porque eso es lo que uno ve en los rayos. ¿Queda claro lo que veo, no? ¿Quedo clarito? Ya. Voy a seguir con esto. Pero cuando uno mira, y quiero que les quede claro, cuando uno mira un hueso, ¿cómo se llama este? Coxal, uno se da cuenta y ojo, aquí manejense. Queda claro que esto va así. ¿Esto para qué lado va? ¿Lateral o medial? Claro, tú sabes que esto es lateral, por lo tanto, ¿qué cosa es esto? Medial. Y este es el borde medial del coxal, pero ojo, pero tú no hablás de borde medial, tú sabes que es el borde medial, tú hablas de la sínfisis. ¿La cuánto? Sínfisis. Y tú sabes, y por favor mírenme acá, justo este no es de este lado. Tampoco. Pero tú sabes que cuando se une el otro coxal, ¿se entiende lo que estoy diciendo? A nivel de la sínfisis forman la cintura pélvica. Insisto, dos coxales unidos a nivel de la sínfisis, ¿se entiende lo que es la sínfisis? Son la cintura pélvica. Pero miren, pero si a la cintura pélvica, ¿se entiende lo que estoy hablando? Se le agrega el sacro, esto es la pelviosa. ¿Y por qué el sacro? ¿Por qué la pelvis? Porque al tener el sacro, perdón, la cintura pélvica, el sacro, forma una cavidad, que la vimos en la primera clase, la cavidad pélvica. ¿Se acuerdan o no? Sí. Por lo tanto, reitero, ¿qué es esto? ¿Pero qué pasa cuando se une el nivel de la sínfisis? Cuando la... Cintura pélvica. Solamente. Pero cuando le agregas el sacro, ¿cómo se llamaría ahí? Cavidad. No. Las pelvis óseas, que forman la cavidad pélvica. ¿Se entiende lo que yo digo? ¿Estamos? Es decir, lo que nosotros vimos en el perro eran las pelvis óseas. ¿Se dieron cuenta, no? Sí. Que estaba compuesta, si te dijera, ¿cuántos huesos componen la pelvis ósea? Tres. Un sacro, dos coxales. Un sacro y dos coxales. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Ahora, si ustedes miran la imagen de atrás, claramente, fíjense, esto es un coxal de un individuo adulto, en donde tú ves un hueso, el coxal. ¿Se entiende lo que yo, no? Pero cuando uno mira en la vía entreterina, si yo mirara esto de un perrito que no ha nacido, yo me daría cuenta que se ven líneas, ¿ves las líneas ahí atrás, no? Y esas líneas en la antigua demarcación que había entre cuatro huesos que forman el coxal. El líneas, el líquion, el pubis y el hueso acetabular. ¿Lo ven atrás o no? Y aquí voy a empezar al revés, miren. Yo sé que cuando toco la fosa acetabular, ¿se acuerdan o no? Estoy tocando el hueso acetabular. ¿Se entiende lo que yo, no? Porque el hueso acetabular forma la fosa acetabular. ¿Se entiende que partí al revés? Sí. Pero también me doy cuenta que el acetabulo lo forman todos los huesos. El líneas, el líquion, el pubis y el hueso acetabular. ¿Se entiende lo que dije, sí o no? Y también me doy cuenta de lo siguiente. No sé si alcanzan a ver, no, ahí se me ve. ¿Qué cuando? Ahí, no. Ahí se ve medio transparente, ¿no? ¿Alcanzan? Que es muy transparente eso. El hueso acetabular que es la fosa acetabular es muy delgado. Siempre digo esto a los cabros, por eso que cuando un perro recibe un pencazo de lado, realmente la cabeza se mete para acá adentro. Porque esta parte, o sea, el hueso acetabular es muy delgado. De hecho, tú lo mirás ahí, después lo ves, se trasluce. ¿Queda claro? Es esperable que la cabeza se meta para adentro, con todas las fracturas que implica. ¿Queda claro? ¿Pero qué cosa es la fosa acetabular en realidad? ¿Qué hueso? Hueso acetabular. Ahora, ojo, para que entendáis bien. Si en el coxal no se ven los huesos, pero tú médicamente hablas de tal hueso, tal hueso, tal hueso. ¿Queda claro? Sí o no. Ahora, miren lo que voy a decir. ¿Esta qué paleta es? ¿Para adelante o para atrás? Cranial. Cranial. Yo sé que de ahí, fíjense, de ahí, ¿se entiende lo que digo, no? Para adelante es el ilión. ¿Lo ven ahí o no? ¿Se ve? Ese es el ilión. Yo sé que de aquí, miren dónde estoy tomando. ¿Ven dónde tope o no? Y de ahí para atrás, ¿se entiende lo que dije o no? Esto es el isquión. Y esto que llega, ¿ven esa rama ahí o no? Ahí y ahí. Eso es el pubis. Es decir que cuando tú metís la mano, ¿han palpado o no? No. Bueno, cuando tú, imagínate que está una vaca, pero las perras se palpan y los perros también. Si tú te dices los dedos, tocan ahí el piso de la pelvis, ¿sí o no? ¿Y qué hueso tocan ahí adelante? Pubis. ¿Se entiende lo que veo? Y atrás, el isquión, que forman el piso de la pelvis, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Pero están unidos a nivel de la sínfisis. Que aquí no está, porque... ¿Y cómo se llama la sínfisis? Y volvemos a entender. Isquio-pubiana. ¿Se acuerdan que hoy le dije? Cuando se unen por el borde medial o sinfisiario forman la cintura pélvica, ¿sí o no? Para formarse aparece la sínfisis isquio-pubiana. Y siempre les digo, si tú tenés un perro, y aquí yo te digo, tiene una fractura a nivel de la sínfisis púbica, es aquí adelante. A nivel de la sínfisis isquiática, ¿dónde es? Acá atrás. Pero por abajo. ¿Se entiende lo que veo, no? ¿Quedó claro eso? Esto es fundamental. Y después yo le dije esto. De nuevo, mírenme acá. Yo dije que esto era el hílion, ¿sí o no? De aquí para atrás, ¿qué cosa dije era? Hílion. Hílion porque el acetabular está adentro, ¿cierto? Sí. ¿Y se dan cuenta que queda ese pedacito y ese, o no? Ese es el púbis. ¿El cuánto? Púbis. Púbis. Y me voy a entender algo muy obvio. Miren para acá, por favor. ¿Cachai que de aquí para acá es púbis, ¿cierto? Sí. Y para acá también, ¿no? Sí. Esa rama, ¿para dónde se va? ¿A dónde se dirige? A hacer. No, pero ¿hacia qué ojo? No, ¿cómo se llama toda esa estructura? Por lo tanto, esa es la rama acetabular. ¿Se entiende por qué es acetabular o no? Porque va al ace tabular. Pero esta forma parte de la sínfisis, ¿o no? ¿Qué rama? Sinfisiaria. ¿Se entiende la asociación? Esta es la rama sinfisiaria del púbis y esta es la rama, ¿cuánto? Del púbis. Porque va hacia el ace tabular. Si yo la mirara en otra imagen, quiero que me entienda. Ah, aprovechemos. Fíjense. Se ve la ceja, ¿no? La carabunata, la fuasa acetabular, que es de inserción, ¿cierto? Y la escotadura es acetabular. Es lo mismo. Pero estamos viendo esto lo tienen, por si acaso. Miren acá. Acá. Esto es lo que quiero que vean. Y me van a entender al estilo. Primero, lo más general. ¿Se ve o no? ¿Por qué me apaga la luz? Ya. Gracias. ¿Qué hueso es este? ¿Cuál de arriba? ¿Qué hueso está para adelante? No, ¿qué hueso es este? Esta parte. ¿Qué hueso sería este? Esta parte. Pubis. Claro, porque la acetabular está ya hecha, ¿cierto? Sí. Ahora, miren. Esto va al acetábulo del pubis. ¿Qué rama es? ¿Y qué rama es esta, que forma parte de la sínfisis? No, la rama sínfisis. Esta es la sínfisis. Isquio-pubiana. ¿Se entiende lo que yo, no? Isquio. Reitero, tiene fractura y la sínfisis púbica. La tiene por acá. Tiene fractura y la sínfisis isquiátrica. Tiene por acá. Tiene fractura y la sínfisis isquio-pubiana. Todo. Tiene ilusación de sínfisis isquio-pubiana. Se abrió. ¿Se entiende lo que yo, no? Se separaron los coxales. ¿Qué hueso era este? ¿Pubis? No, el pudis no puede ser, porque entonces este y el hilo en este. ¿Qué hueso está? Del isquio, que es la paleta caudal o careneal. Caudal, porque esto va hacia atrás. Y de hecho, espero que me entiendan acá. ¿Así no va, doctor? ¿Así va? Sí. De hecho, de hecho, ¿ustedes han visto por los flacos, 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 flacos? ¿Sí o no? Sí. Cuando ven por los flacos, se ve esta parte. Sí. ¿Sí o no? Ah, sí. La parte de adelante que es convexa. Sí. Lo que tú estás viendo es el hilo. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí. Ya voy a empezar ahora con el hilo. Ya voy a ir complicando esto, ¿ya? Oje, que en realidad no es difícil, pero ojo aquí. Aquí tenéis que saber, y me van a perdonar, que no saben todavía. Lo que es para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, para el medio, para... O sea, dorsal, ventral, craneal, caudal, media lateral. Eso lo tenéis que tener claro, porque de repente va a decir dónde está, hasta aquí, y ahí los planos empiezan a ocuparlos. ¿Estamos claros? Esto es el hilo. Yo sé que el poto está para acá. Sé que esta es la paleta craneal lo que voy a dar entonces. Craneal. Sé que es la paleta craneal. Sé, voy a empezar con algo fácil, que tiene un estrechamiento, ven todo eso que estoy tocando aquí, ¿o no? Que tiene el cuello del hilo. Ese es el cuello. Cuando tenéis fractura de cuello de hilo, esa es la parte que se fractura. ¿Queda claro, chiquillo? Sé también, y ojo, eso es súper obvio, que articula con el sacro. O sea, con el sacro, ¿no? Sí. Por lo tanto, la cara medial del hilo, ¿se entiende lo que digo, ¿no? Sí. Tiene que tener una cara articular para el sacro. ¿Se ve o no? ¿Sí o no? Sí. Es obvio si estáis viendo, pero la cara lateral, ven que tiene una fosa, ¿no? Sí. ¿Va quedando claro así o no, chiquillo? Sí. Que se llama fosa glútea. ¿Fosa cuánto? Glútea. Porque hay una serie de músculos glúteos, el poto, para que me entiendan ahí bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí o no. Sí. Entonces tenéis un cuello, una cara articular para el sacro, fosa glútea, pero yo sé también que esta parte es parte de la cara del acetábulo, ¿sí o no? Porque se dieron cuenta que todos los huesos forman acetábulo, ¿cierto? Pero esta parte de adelante es hilo. ¿Estamos de acuerdo, ¿sí o no? Porque esta parte para adentro es púbio. Para atrás es híquio y al fondo hueso acetabular. ¿Se entiende lo mismo que hay en su rato? Ahora, ¿qué pasa aquí? Y aquí voy a usar un imagen y después lo llevo a la realidad. Cuando uno mira el hilo, fíjense, primero, lo primero que tienes que hacer cuando ves una imagen que parece compleja, no compleja. Lo primero que tienes que hacer es qué vista tengo. ¿La lateral o la media? ¿Y por qué? ¿Qué se ve hacia afuera? ¿Y el coxio, el abertura? ¿Qué estáis mirando hacia afuera? El acetábulo. El acetábulo. ¿Qué lateral? La ceja, la galonata, la fosa, la catabula. ¿Queda claro? Esto está acostado con el nombre, el que quiera verlo ya después en la casa. Está, esto es lateral porque estáis viendo el ace, tabula. Así de simple. ¿Estáis viendo el cuello? ¿Estáis viendo el cuello, ¿no? Sí. El cuello lino. ¿Estáis viendo la cara? Glútea. La fosa glútea. Porque la cara particular con el saco va por el lado medial. ¿Sí o no? No puede verla porque esta es la vista. ¿Cuánto dijimos? Lateral. Pero te dan cuenta de lo siguiente. Miren para acá, cabrón, porque salen todos los libros, apuntes, pero yo soy aplicar a mi pinta. ¿Quiere verlo? Yo veo que hay una punta y otra punta, una punta y una punta. ¿Ven las puntas? Sí. Y esas puntas están en el ilium. ¿Estamos de acuerdo? Sí o no. Sí. Y se llaman espinas porque las espinas tienen puntas. Pero como están en el ilium, ¿qué espinas son iliacas? ¿Qué de acá erosión? Es una espina iliaca. Tú mirá, hay dos espinas arriba y dos espinas abajo. Pero no de arriba y de abajo. Es dorsal. Es dorsal. Y dos espinas. Ventral. Entonces hay espinas iliacas dorsales y espinas iliacas ventrales. ¿Qué de acá eros o sí o no? Sí. Lo que te dije, dos puntas para arriba y dos puntas para abajo. Pero espinas iliacas, dorsales, espinas iliacas, ¿cuántos? Ventrales. Y esto es puro plan. Pero en las espinas iliacas dorsales, ¿cuántas hay? Dos. Dos. Una adelante y otra atrás. Sí. Por lo tanto, esta es la espina iliaca dorsal-cranial. Dorsal-caudal. Caudal. Ventral-caudal y ventral-cranial. ¿Queda claro o sí o no? Ya. Es que es por la muerte o ahí. El espacio que hay entre las dos espinas iliacas dorsales, en donde tiene el sacro al lado, ¿lo van a ver, no? Se llama tuberosidad sacral. ¿Se entiende por qué es sacral o no? Porque está al lado del sacro. El espacio que hay, todo lo voy a nombrar después ya, que hay entre las espinas iliacas ventrales, es la tuberosidad coxal. ¿Estamos? Tuberosidad coxal. Y esta cresta convexa que hay hacia adelante que es la que tú mirás y los perros flacos, ¿han cachado o no? Y aquí está entre la espina iliaca dorsal-cranial y ventral-cranial y la crestileaca. Crestileaca. ¿Esa es la cresta cuánto? Crestileaca. Que el fondo tú te la tocas y acá, ¿hay cachado o no? Que los humanos la tenemos así parado. Dorsal-cranial. Es que ojo, tenés que verla, no la memoria y sí. Dorsal-cranial, la trastileaca. ¿Sí o no? Porque ojo, la memoria aquí no les va a dar. Es muy rágil, porque es mucho. Yo me voy acá. ¿Está en mi cabeza? Miren para acá. ¿Ven que hay como una especie de puntita ahí o no? ¿Esta qué espina son? ¿Dorsal o ventrales primero? Ventrales. ¿Qué ventral es esa? ¿Qué ventral es esa? Cránea. ¿Esta es la cránea y está la caudal? ¿Qué tuberosidad es esa? Coxal. Coxal. Aquí apenas, pero aquí hay una parte aquí y otra aquí o no. ¿Qué espinilaaca es esa? Cranial. ¿Cranial cuánto? Dorsal. Caudal. Dorsal. Tuve velocidad. Sacral. Pero la espinilaaca, ¿qué espinilaaca es esa? ¿Se me olvidó? La cránea. ¿Qué más? Dorsal. Dorsal. Porque hay dos. Y el espacio que hay entre la espinilaaca, ¿cuánto es esa? Una cresta. No, ¿cómo se llama esa espina? Ah, esa es la cristílica. Bien. La cresta que hay entre la espina ilíaca, craneales, dorsales y ventrales, ¿se entiende que es lo mismo, no? Se llama cresta ilíaca. El espacio que hay entre las dos espinas ilíacas, dorsales, craneal y caudal, tuberosidad sacral. El que hay entre las dos espinas ilíacas, ventrales, tanto craneal como caudal, tuberosidad causal. ¿Estamos claros? Lo único que tienes que saber es esto, miren, para arriba, para abajo, para adelante, para atrás. Y saca ojo. Obviamente, esa es la espinilaaca. ¿Qué espinilaaca? Ventral qué? Caudal. ¿Se entiende lo que veo, Sí, ya. Ventral? Craneal. ¿Esa? Dosan caudal. Caudal. ¿Se entiende lo que veo, no? Y así circuncridiste. Entonces yo te digo, oye, ¿sabes que tiene una fractura en la cristílica acá? Acá. Y me voy en la ola, hacia proximal. ¿Para dónde estaría? Para arriba. Para arriba. ¿Se entiende lo que veo, no? No, en la parte media, ventral, distalmente. Y así va, ocupando los planos y ubicándote. ¿Sí o no? Pero está el cuello. ¿Estamos de acuerdo? Tengo fractura de cuello de hílion. Aquí está. Y en consecuencia, voy a tener un desajuste con la columna porque hay el sacro y el sacro es columna. ¿Se entiende el punto, no? O sea, esto te va a afectar toda la dinámica. Pero te voy a afectar abajo al recto y podís quedarte trancado y no hacer caca. Ni medar tampoco porque tiene la vequiga. ¿Me cacháis? Toda la implicancia, ¿o no? Ok. Ya sabemos que el hueso acetabular, ¿dónde está? ¿Dónde está el hueso acetabular? O sea, es la hueso acetabular, el fondo, ¿sí o no? Pero nos falta el pubis. ¿Se acuerdan que yo dije el pubis es acá y acá, ¿sí o no? ¿Qué rama era esa que va al acetabulo? ¿Y esta que parte de la sínfisi? ¿Cuántas ramas tiene el pubis? ¿Cuáles son? Acetabular y la rama sinfisiaria. Pero aquí es donde vamos a la onda. Sinfisiaria. Sinfisiaria. Miren por acá. Todos miren por acá. Es que tienen que mirar de memoria nada. Aunque les pase todos los libros, no, si no les van a servir. ¿Qué hueso era este, dijimos? El isquio. Y aquí voy a poner algo obvio. Si yo pongo el dedo acá, estoy tocando el pubis y el isquio. ¿Qué cara? ¿Hacia arriba? ¿Dorsal? Esto va por fuera, cara dorsal. ¿Y qué cara esta? Ventral. Ah, o sea que cuando yo toco el piso de la pelvis, estoy tocando la cara dorsal del pubis y la cara dorsal de qué? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Es que cuando, es que esto está así, es que la posición atómica, esto va, esto va así, esto es para arriba, esto es para abajo. Cara dorsal, cara ventral. Se dan cuenta que les cuesta pensar en términos de cómo va y esto es lo primero. ¿Qué les dije yo? Siempre la posición atómica, esta es la posición. ¿Queda claro lo que oye, no? De hecho, esta es la cara medial, cara lateral, cara dorsal, cara ventral, todos los planos que vimos. ¿Se acuerdan o no? Sí. Ahora, ¿dónde viene el drama? Aquí es donde vamos a ver más la onda. Que no le cuesta nada. Voy a hablar de la rama acetabular del pubis. ¿Cuál es la rama acetabular del pubis? ¿Esa? ¿Esa? ¿Esa o no? Esa, porque yo voy a acetabular. ¿Qué cara es esta de la rama acetabular del pubis? Dorsal. ¿Qué cara es esa? ¿Qué borde es ese? ¿Qué borde es este? Caudal. Y el caudal es el craneal de forma obturador. El borde caudal de la rama acetabular del pubis es el craneal de forma obturador, ¿sí o no? ¿El borde cuánto? No, el borde caudal del pubis de la rama acetabular es el craneal a su vez del acetabular, ¿o no? Del foramen, perdón, del foramen obturador. ¿Sí o no? Esto de atrás de esto es lo delante de esto. Es lo mismo. Pero el borde craneal, ¿saben cuál es el borde craneal, no? Es eso, ¿no? Sí. Tiene un cacho. ¿Lo ven ahí o no? Sí. Y me parece que en esta imagen lo voy a ver. Tiene un cacho. ¿Ven el cacho, no? Sí. ¿Se ve ahí o no? Que se llama eminencia ilopectinia. Eminencia ilopectinia o ilopúbica. Entonces, miren para acá antes de seguir. Ilopectinia o ilopúbica. A ver, todos miren para acá. ¿Qué huevo es este? Ilio. ¿Qué huevo es este? ¿Qué rama es? La rama es acetabular. Difícil. ¿Qué huevo es? ¿Dorsal? No. No, cránea, cránea, cránea. ¿Qué huevo es este? Cránea. ¿Qué huevo es este? Caudal del... ¿Del puro y de la rama? Claro, sí. ¿Hace la rama? Todo se escribe en esta posición. Ya. Esta es la posición atómica. Así va. Ojo. No me digáis que si lo pongo así, ahora es borde dorsal. No. Sigue siendo borde craneal, ¿se entiende? Sí. Porque dan posición anatómica. Esta es la posición. ¿Estamos? Miren acá. Aquí es donde les queda como pocho. Y en la mañana se les digo, oh. Yo les dije, ¿sabes qué? Mira, tengo un caso. Usted me llegó. Y noté que tiene así como una cosa rara. Medial a la eminencia de lo púbica de la rama acetabular izquierda. Claro, y hace lo que usted. Entonces, empiezo por algo muy obvio. Primero, parto sabiendo lo que es derecho y lo que es izquierdo. Sí. Esto es izquierdo. Sí. Siempre lo que hubiera parado. ¿Sí o no? Sí. Segundo, busco la rama acetabular. ¿Cuál es? Aquí va la de. Esa. Tercero, busco la eminencia de iliopectina. ¿Sí o no? Alcachito. Y dije que era medial a eso. Aquí. Porque de hecho, para allá es lateral. Lateral. Sí. ¿Se entiende? Lo único que ocupe fueron planos anatorios. ¿Sí o no? Lo único difícil era decir que esta es la rama acetabular. ¿O no? El resto era saber lo que es para adelante, para atrás, para el medio, para el lateral. ¿O no? Entonces, ¿a qué voy? Reitero. Debes manejarlo. Porque si no, tú te vas a ir cortado en manejo de lenguaje, no de materia. Y reitero, usted va a ser médico. No me decís, ahí que tiene una cuestión ahí, el cachito ahí. Yo te decía, yo lo veo. Pero dime dónde. Es que no sé. Uno, uno. Altero. Uno, uno. Sí. Sin asco. Y créanme que lo compro. Lo odio. Ya lo mismo. Otro más. ¿Ah? Es que esto es médico. Cuando tengo a nuestros colegas, usted va a tener que ser médico para sus cosas. Esto es así. ¿Queda claro? Pero hay otra desgracia. No, si estamos calentando motor. Cuando los dos pubis se juntan en esa zona. ¿Ven esa zona, no? Sí. Esa zona se llama pecten pubis. Pep. Pectensi, cuerpo. Pecten. Pecten pubis. Es decir, ¿cuál es el pecten pubis acá? La unión de los dos. Ahí, ahí en medio. Esa parte. Esta parte. ¿Sí o no? Sí. El pectensi. Después de mover, y se lo digo, que... ¿Ven la parte ahí, no? Eso es súper importante porque ahí van unos músculos en los rectos abdominales. Que cierran ventralmente la guata. ¿Se entiende lo que veo, no? Como le decía en la mañana, si tú me di fractura de pectens, la guata se cae. ¿Por qué? Porque el puente no tiene agarre. ¿Se entiende? Y que la baja los intestinos, las vísceras que tiene. ¿Me cachan lo que veo yo? ¿Sí o no? ¿Estamos? Ya. Por eso es tan importante. Y ahí tenemos las eminencias. ¿Cuántas se me olvidó? Hiliopúbica. Hiliopúbicas o hiliopectíneas. 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 ¿Se entiende lo que veo, no? Hiliopectíneas. Ocupo otra palabra antes que eso. Hiliopúbica. Porque pectens en latines, perdón, en castellano significa pubis. ¿Estamos? Hiliopúbis. Pectens en pubis. Todo lo que sea pecten, pectino, es pubis. ¿Queda clarito? Es decir, hasta el momento que hemos visto nosotros, hemos visto el hilo que tiene un cuello, una fosa glútea, una espina ilíaca dorsal, craneal, dorsal caudal, una tuberosidad sacral, una espina ilíaca ventral caudal, ventral craneal, tuberosidad coxal. Entre las espinas ilíacas craneales dorsales y ventrales está la crestiliaca, cara lateral, fosa glútea, cara medial, la cara articular para el saco. Acá está el cuello del hilo. Es que, ojo, usted no va a pensar. Así lo hay que decir. Cuando usted la atienda, no va a decir, espérate, voy a ver qué es eso. Voy a llamar al profe. Voy al profe, pa, a la tapa, tiene que serlo. Ahí está, ahí nosotros tenemos el cuello del hilo, pero sabemos que el hilo, igual que todo, forma parte del acetauro, que tiene una ceja, una caronata, una fosa y una escotadura. La fosa es el hueso acetabular, es para inserción. ¿Quién va a ir el ligamento rebondo que viene a la fosa? Del fémur. Del fémur, punto, de la cabeza femoral. Sabemos que el pubis tiene dos ramas. Una es la rama cificial y la otra es la rama, ¿cuánto? Claro, que tiene una cara dorsal y una cara ventral. El borde craneal, hacia lateral, tiene las eminencias hilo púbicas, sí o no, o hilo pectines. Y el borde caudal, es el borde craneal del fórum obturador, sí o no. Pero también sabemos que el piso de la pelvis es el ispubis por delante y el ischium por atrás, ¿sí o no? Si este es el ischium, ¿qué borde es ese del ischium? ¿Cranial o caudal? Caudal. Claro, craneal, aquí estaba adelante. Y este es caudal, pero que con el otro forman una escotadura, ¿la ven o no? Que se llama arcada, arcada es arco o escotadura, isquiática. ¿Ven la arcada isquiática, sí o no? El arcada isquiática, pero también destaca esto. ¿Ven esto que sobresale ahí o no? Por el lado, las tuberosidades isquiáticas. ¿Se ve el arcada isquiática en la imagen de atrás? Abajo. Abajo. ¿Y ven las tuberosidades? Las tuberosidades son estas. ¿Tienen perro o gato, no? Sí. Ya, se toca clarísima las tuberosidades isquiáticas en los gatos. Y tocáis aquí el hilo y todo eso. Eso tiene que acostumbrarse. Porque hay que no quede esto en el aire, ¿cachai? Es lo que oye, ¿no? Tú vas, tocas tu perro, a menos que estés muy gordito, se sienten todas las cuestiones. Aquí, si le tocáis la fosa glútea, le hiciste pebre. Porque tenés que tocarle el poto, porque en el fondo está ahí tocando músculo, pero debes sentir el borde. ¿Se entiende lo que oí? Y eso es lo que más o menos tenés que saber así, piolita, de esto. Piolita. Piolita, así, relajado. Pero, ¿cómo sabés esto? Miren acá, por favor. Esto es llevado ya a la práctica. Sabes que nos faltan cortinas. Cuando tú miras esto, tú primero que tenés que hacer es tener orden mental. ¿Queda claro? Lo primero que estás viviendo es la pelvis ósea. Y sé que estáis viendo la pelvis ósea, porque estáis viendo los dos coxales unidos en la sínfisis, que está ahí. ¿Por qué no la veo bien la sínfisis? Porque ahí está la cola. ¿Sí o no? Sí. Porque tú sabés que ese es el plano, pero está todo. De hecho, estoy viendo el pubis, ¿o no? Sí. Estoy viendo la rama cetabular con el borde craneal. Sí. Y ahí está la iminencia de lo que tiene. Pero yo estoy viendo esto. Estoy viendo el sacro, que sé que la cara medial del inión articula, ¿no? Sí. Por eso el inión en la cara medial tiene una cara articular para el sacro. ¿Me entienden? ¿Se ve que la fosa glútea? ¿Se acuerdan de la fosa glútea, ¿no? Sí. Aquí claramente se ve. Sí. Y yo sé que esa herida es en la cresta ilíaca. La tuberosidad coxal y aquí estaría la sacral. Porque esto está por abajo. ¿Se entiende que esto está por abajo, no? La espina ilíaca no se ve bien, pero sé que están ahí y ahí. ¿Está buscando? ¿Qué debería ser eso? El cuello. El cuello, pero... Del ilíaco. Del ilíaco. Yo me pongo nervioso cuando me ven el cuello, ¿no? Porque me dan ganas ponerle de mal. Pero estiro bien. Ojo, en eso el doctor iba a ser súper tajante. Nos lo formamos para ser uno más. ¿Se entiende el cuello, no? Es para que el día de mañana ustedes dicten líneas, digamos. Para que sean las estrellas del tortene. ¿Qué sería esto? Esa es la cabeza, pero esto es el acetábulo. El acetábulo. De hecho, si mirar ahí bien, se ve la ceja, ¿no? Y se alcanza en algo de las cotaburas, ¿no? Yo sé que ahí está el hueso acetabular. ¿Por qué? Porque sé que es el fondo del acetábulo. Y sé que ahí, aunque no se ve, está el ligamento redondo. ¿Sí o no? Quien mantiene la cabeza, me diga en. De consecuencia, esto es que es normal. Aquí no hay ningún grado de frustración ni problema. Porque la cabeza está metida en una cavidad profunda. La cavidad diluida. Pero que aquí forma parte de qué? Del acetábulo. ¿Se encuentra importante, no? Falta, así que no se entusiasme, entonces. Haciendo un breve resumen. Ahí está la forma de los tubuladores. La arcada isquiática, la tuberosidad isquiática muy clara. ¿Sí o no? Pero también me doy cuenta de algo que siempre les digo y van encontrando sentido con lo que partí. La cabeza femoral debe ser convexa. Mostré dos ejemplos. ¿Se dio cuenta, no? Sí. Y la cavidad cotiluida, o sea, el acetábulo, debe ser cóncavo. Pero recuerden que la cabeza articula, ¿dónde? En la cara lunata. ¿Se acuerdan, no? Sí. ¿Es todo el acetábulo articular, entonces? No. No. Las fosas de inserción. ¿Quién va ahí? El ligamento redondo. El ligamento redondo. O teres y ligamento. Teres es terráqueo de redondo. Eso por eso se llama terráqueo. ¿De verdad? De redondo. Esto es lo que yo debería ver en normalidad. ¿Queda claro? Sí o no. Hay un grado de clase aquí, pero en lera. Pero eso es normalidad. ¿Qué es? Convexo. Compa. A veces, espero que me den a entender, aquí se ve una depresión en la cabecita. Medio. Claro, esa es la fosa más ligamento redondo. ¿Se entiende lo que veo, no? ¿De cachal? Pero esto es lo que tú debes ver en normalidad. Y esto es normal. ¿Queda claro? Y después podemos ver que es el espacio. Bueno, es el espacio. Sí. Ahí van los discos de vertebrales. ¿Estamos? Eso es lo que tú debes ver. Lo que debes ser capaz de observar. Una pregunta. ¿Es la displasia y el ligamento redondo? Se corta. De hecho, se ha cortado. Al principio no, pero después se ha cortado. De hecho, en esa que vimos, ¿se acuerdan, no? ¿Cachaste que en vez de ser era abierta, deformada por fuera, ahí ya no existe nada. De hecho, la diferencia entre cara lunata y fosa, ¿había o no? No. ¿Y viste la cabeza? Imposible. Ahí se ha cortado. Pero no es el primero estadio. ¿Qué es claro? Porque ahí tiene varios grados, por si acaso. Pero eso no debe pasar. Ahora, como les digo siempre a los cabros, los humanos nacen con displasia. Los perros no nacen con displasia. Si alguien es mamá aquí, saben que los guachos chicos, los hijos de uno, tienen que tomarle radiografía a días, sí o no, para ver si hay o no displasia. Y si tienen, que va a ser muy leve, se le ponen bañales dobles. Porque al meter la cabeza a la fuerza, volvía a formar la convexidad y la concavidad. ¿Se entiende lo que oye o no? ¿Sí o no? Sí. Bien, compadre. Por eso lo quiero. ¿Quedó clarito? Sí. Claro, lo quiero. ¿Se dan cuenta por qué quería hacer así la clase, no? Es más interactiva. ¿Les queda claro o no? Pero falta. No se entusiasmen, ¿ah? Cuando yo veo esto del, qué cara, esta es la cara lateral, veo que el isquio, este era el cuello, ¿cierto? Pero veo que el ilium tiene una depresión ahí, ¿la ven o no? Sí. No todo esto, eso nomás. Y el isquio tiene otra acá, ¿sí o no? Y como un cototito entre los dos, ¿se dan cuenta, no? Sí. La del ilium se llama escotadura asiática o isquiática mayor. Y la del isquio se llama escotadura asiática o isquiática menor. ¿A qué le suena siático o isquiático? Los nervios. Santiago de los nervios asiáticos. Y entre la escotadura asiática mayor y menor hay como una cosita levantada, ¿la ven ahí o no? La espina isquiática. ¿La espina cuánto? Isquiática. La espina isquiática. La espina isquiática. Lufe, perdón, ¿cómo se llamaba en la depresión? Escotadura asiática mayor. ¿Siática o isquiática? ¿Queda claro? La menor y la espina isquiática. La pregunta voy. Si yo te pregunto, ¿dónde se encuentra la espina asiática? Mayor. ¿En el ilion? Sí, va ahora. Pero cuando yo te ponga la espina, perdón, la escotadura asiática mayor está en el hueso. ¿El coxal? Claro, el hueso coxal. Y después te pongo buena. Específicamente en el ilion. Las dos te las pongo buenas. Estrepan, si yo preguntaba eso. Si me voy coxal, perfecto. Si me voy ilio, también está bien. Pero no cometas la estupidez de aprendérselo de memoria. ¿Sabes qué tenés que aprenderte de memoria? La imagen. ¿Qué eso es lo que te queda? La imagen. No es casualidad que le subamos cientos de imágenes. La imagen, la imagen. Tanto verlo, te queda. ¿Se entiende lo que viene? Por eso después te lo sabéis de memoria. No es que tengáis tanta memoria de los ahí. ¿Estamos? ¿Pero qué hueso viene después? El fémur. El fémur, ¿cierto? Este también tenía un grado. Este era el bueno. Este fémur. Quiero que vean. Nosotros ya sabemos que esto articula así. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí. Sabemos que entonces es importante lo que es la convexidad y la concaída. Cualquier alteración de hecho se llama displasia. Y displasia es la definición de algo patológico que altera la forma de la superficie articular. ¿Queda claro? O alteración de forma ósea. Cuando yo veo, por favor, cuando veo un fémur, yo voy a ubicarme claramente en la cabeza femoral ¿para qué lado? Medial. Por lo tanto, esto es lateral. ¿Se entiende lo que veo, no? Y que hay determinado el tiro. Yo dije que la cabeza femoral tiene una fosa al medio, ¿sí o no? Sí. Que era para el ligamento redondo. Ahora, por favor, el nombre es fobia, capitis femorales. Pero si querés sabértelo, fobia, depresión. Capitis, cabeza, la capital, el capitolio, el capítulo, ¿se entiende? Femoralis, el fémur. Pero si tú me decís fosa para el ligamento, es correcto, ¿por qué no? Me interesa que sepas lo que es, ¿se entiende lo que veo, no? Y evidentemente esto es el cuello, ¿sí o no? Sí. Pero, ah, y sé que esto es para adelante porque aquí adelante en el fémur, ¿lo ven o no? Sí. Hay dos cosas con un surco. La troglia femoral. La troglia femoral. Y sé también que acá voy a dar la vuelta, esto es ahora caudal, ¿sí o no? Sí. Estoy viendo unas cosas que son exclusivas del fémur, que se llaman trocánteres. Un trocánter mayor, lateral, y un trocánter. Pero creo que miren, entre los dos hay una cresta, ¿la ven o no? Y una fosa. Y como está entre los trocánteres, se llama intertrocantérica. Fosa y cresta intertrocantérica. ¿Dónde está la fosa y la cresta intertrocantérica? Entre los trocánteres mayor y los trocánteres menor. Los trocánteres son fundamentales porque, como les digo siempre, han visto, voy a empezar, ¿has visto cuando las niñas quieren tener el poto? ¿Cuándo quiero? Poto, poto, poto más grande. Y se ponen así y empiezan a levantar la patita para atrás. Y uno mira así. ¿Me grabaste esa cuestión? Ejercitarse, se dice. En fin. Que ahí mirando así, oye, que sí es más bonito. Y es por una razón simple. Cuando tú caminas, tú no te das cuenta, tú contraes los glúteos. Sí. Y los contraes porque los músculos que salen de arriba, de esa fosa glútea, los músculos glúteos, van a los trocánteres. Van a los trocánteres. Tú cuando tienes fractura de trocánteres, se los cuesta lúdicamente, pero para que haga la relación clínica, el animal, ¡pah! no va a caminar. ¿Se entiende lo que oye, o va a caminar con tremenda dificultad? ¿Por qué? Porque para mover el fémur hacia atrás y por lo tanto el miembro, ¿qué te lo está tirando? Los glúteos. ¿Y dónde se afirman? Los trocánteres. ¿Queda claro lo que oye o no? Para que te diga si tienes fractura de metáfisis. ¿Se entiende lo que oye o no? No vas a poder caminar. Voy a caminar a lo menos raro. ¿Queda claro el punto sí o no? Ya. Por eso tenés que sabértelo. Claro, he hecho la talla, pero tenés que cachar que ahí va los glúteos. Así como también si tenés fractura de cuello hílion, se estabiliza arriba y vaya a caminar raro. No porque los músculos no estén de arriba a abajo, sino que cuando se mueve está estirando arriba. ¿Se entiende lo que oye o no? A lo menos va a tener un dolor. ¿Quedó claro eso sí o no? Aquí está la diáfisis, este es el hueso más resistente de la economía y debe ser el más resistente porque arriba tenía el poto y el poto es donde hay más peso. ¿Queda claro lo que oye o no? Y de ahí que la cavidad cotiloidea, perdón, que el acetábulo sea una cavidad cotiloidea y de ahí que hay un ligamento redondo y que ahí que la cabeza sea muy convexa para que pueda estar casi entera. ¿Se entiende que la estructura tiene que ver con la función o no? ¿Estamos claros? Pero aquí yo dije que había una y ¿quién va aquí metido? El surco. No, mi amor, es el surco, pero aquí va la patela, la rótula, que después la voy a encontrar por ahí, ¿ya? Que se han dado una por ahí. La patela y la rótula que a la clara esta rótula, perdón, esta troglia tiene como labios parecidos. Ahora, ojo, se describe como labios parecidos y paralelos, pero para ti es paralelo y hay iguales, ¿queda claro? Pero tenés que entender que hay diferencias a veces de razas, porque solamente hay razas que son muy paraditas, los galgos, por ejemplo, pero otras que son así. ¿Se entiende lo que? Entonces cambian más o menos la estructura porque ahí cambia todo. ¿Estamos? Pero además yo dije que aquí había una estructura, ¿cómo se llama? Los cóndilos. Y ojo, un cóndilo femoral lateral, ¿se entiende por qué o no? Y un cóndilo femoral medial. Y el espacio que hay entre los cóndilos, la fosa intercondilia o intercondilar. ¿Se entiende por qué o no? Porque está dentro de los cóndilos. Pero me faltó algo de la diáfisis ahora. Cuando yo toco esta parte, ¿la ven o no? De la diáfisis, toda esta parte estoy tocando lo que se llama la cara poplitea. ¿La cara cuánto? Que en castellano está detrás de la rodilla. Siempre digo, los gatos o los perros están igual, tú puedes tocar una pelota de carne que hay ahí atrás, que es el ganglio popliteo. Popiteo. P-O-P-L-I. Popliteo. ¿Estamos de acuerdo? Popliteo. Y esa es la cara poplitea. ¿Queda claro? Aquí está el ganglio popliteo, la arteria poplitea, la vera poplitea y el músculo popliteo. ¿Queda claro? Esta es la zona. Si te cortáis acá o en la noche los pastores tres minutos o tres minutos y medio. ¿Se entiende el verano? ¿No? Por lo tanto tenés que inmediatamente hacer torniquete arriba. Si no se ha cortado. Así que cuando sean infieles sus maridos o por otros se fue el popliteo. Pero después le voy a enseñar a otras peores. Estamos empezando nomás. Por eso uno usa aquí una cuestión de metal. Pero ese otro tema. Ese otro tema. ¿Estamos claros? Ahora, hay cosas que yo me salto de adres. Creo que voy a poder volver a tomar el músculo. Lo decimos. Miren, esta cosa es importante por esto. Porque ahora los marerías yo creo que aprendan esto. ¿Quedó claro esta situación? ¿Y quedó claro la importancia de esto? Miren, reitero, lo normal a lo que estamos hablando es una displasia. ¿Se entiende lo que yo? Porque uno cuando habla de displasia no habla solamente de la cetábulo. Habla de la cabeza femoral. El fémur en su totalidad. Y si nada era acá también está medio formado el chocanter. ¿Se dan cuenta de lo que veo? Y se forma rías. ¿Saben por qué o no? Porque al tener dolor camina raro. Y toda la dinámica muscular y tendinio y legaventosa se va a las parias. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Y además de ser tremendamente doloroso. ¿Sí o no? Y a veces no tiene vuelta. Ahí es donde tiene que ser el animal. ¿Qué es lo que pasa con los pastores alemanes? Lo que pasa es que los pastores alemanes hay una buena pregunta. Un minutito así. Los pastores alemanes se lo voy a explicar así. Los pastores nacen así, ¿cierto? Y al mes son así. ¿Cachaba lo que veo, no? Entonces mire lo que te voy a decir. Te lo voy a explicar en este accidente. Bueno, hay una simetría. El acetábulo va desarrollándose pero crece demasiado rápido y el acetábulo recibe más peso para el que está preparado. ¿Se entiende lo que veo, no? Y eso se agudiza además en el tiempo porque ¿cuál es el performance de los pastores? El poto abajo. Pero el poto abajo significa todo el peso se cae. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Agudizando un problema. De hecho, me voy a perdonar, si no hicieran nada con los pastores en estos momentos los de raza todo eso se iría a morir. Pero eso se llama evolución. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la naturaleza, reitero, vean fotos de pastores alemanes hace 100 años y no tienen absolutamente nada que ver. Pero no solamente falla esto, te estáis pidiendo la columna porque estáis poniéndole más peso que el indivíduo. ¿Se entiende lo que veo, no? Por eso, esto es lo que creo que les quiere, cuando uno mira un animal ve cómo se para. ¿Han cachado eso, no? Sí. Ve cómo se para, lo mira y en base a eso tú empezás, ¿y a qué? A tomar decisiones o a suponer cosas. ¿Queda claro? Sí o no. No es que un perro chico no pueda tener una displace, pero es inusual. ¿Se entiende lo que yo, no? Pero, ¿podría un chihuahua tener una displace? Sí. Si es que fuera una... A veces los chihuahuas es que me ha pasado. Yo no veo perros, pero por lo cual. Los chihuahuas son una cosa ordinaria, chicas, ¿sí? Que me encantan, se me encantan, todos los perros me encantan. Pero chihuahuas es un chihuahua. Generalmente, me hay un chihuahua que parece una pelotita. Una pelotita, sí. Con suerte, toca el... Ese sobrepeso le produce problemas de columna y displace. Porque recuerden, de nuevo, el peso afecta a los huesos. Los huesos son estructuras dinámicas. Y el peso, o el exceso de peso, o depresión, porque pisa mal, hace que el hueso se engruece. Tratando de responder a qué cosa? A la presión excesiva. Pero eso en términos prácticos ¿qué cosa es? Deformación. ¿Reitero eso? ¿Queda claro o no? ¿Y la deformación en los huesos vuelve atrás? No. Las displaces no se tratan con antibióticos ni nada de eso. Eso es cirugía. Pero tampoco es la cirugía para arreglar la acetábulo. Es para otra cosa. ¿Queda claro eso? Por eso los huesos no se aprenden. Se aman. Ahora, si están dentro de la luciana Salazar, mejor. No entendí. Tenemos que venir un poco porque a esta hora ya estamos todos juntos. Pero, fíjense acá, no le pongo pausa, está muy bien. Pero tiene una particularidad los carnívoros. que sobre los cóndilos femorales hay unos huesos sesamuidios. Estamos que agresión. Sobre los cóndilos femorales, hija. Yo, cuando estudiamos la semana pasada los sesamuidios de la mano. Sí. Y ahora que los vuelve a nombrar no entiendan las condiciones que apuntan. Son cuñas. Me explico, te voy a explicar con la rótula. Mira. La rótula es un hueso sesamuidio. La patela. Mira para acá todo eso. Cuando hacía así y chantaste, la rótula te la chantaste. es una cuña. Sácale la rótula de ahí para adelante para hacer esto. Por eso, a eso sirven los sesamuidios. Cachar es que los sesamuidios están aquí en el nudo, ¿cierto? Sí. El primero tiene uno pero no necesita porque está en el aire. Pero el otro sí. Más aún que estos perros pesan, son digitígados. Pesan con los dedos. Son cuñas, verdaderas cuñas. ¿Quedo claro? Bueno, esto. Tenía que matarlo. Pero lo que te interesa hasta el momento es que sobre los cóndelos hay unos sesamuidios sin que hagan y que está todo aquí, por favor. Y si yo los viera radiográficamente ¿se ven los sesamuidios? ¿Sí o no? Se ven clarísimos los sesamuidios y además veo la cara con quítica. ¿Sí o no? Veo la trocla con la patela y veo los dos cóndelos. Profe, no veo los sesamuidios. Ah, ahora sí los veo. ¿Ahora sí? Sí. No los veo. No es para ponerle color nomás, esto es para entretener un poco. Para despertar. ¿Se ven o no? Y ojo, ese espacio es porque están articulando. Yo sí te estoy diciendo que los cóndelos, además, obviamente tiene una cara articular para los sesamuidios de fecos. ¿Se entiende lo que yo digo? La debe tener. De hecho, se pueden ver después los cóndelos desnuditos y vean como dos áreas chiquititas. ¿Quedó claro esto o sí o no? Acabamos de estudiar el muslo. El muslo. ¿Quedó claro o sí o no? Porque lo que viene ahora, ay, disculpa, lo que viene ahora es el segmento crural. Crural. El segmento crural. ¿Y crural qué significa? Esto. Miren para acá primero, no pongamos un nombre. El segmento crural, ¿cuántos huesos tiene? ¿Qué estáis viendo? Dos. Y estáis viendo un espacio interocio. Interocio. ¿Sí o no? Hay un hueso, los dos son largos, pero hay uno que es súper delgado, como doblado, ¿sí o no? Que es la fíbula o peroné. ¿Estamos? Y otro grande, ¿se ve o no? Sí. Que es la tibia. Es decir, el segmento crural está compuesto en qué huesos. La tibia y peroné. La tibia y peroné y peroné también se llama fíbula. La fíbula. ¿Queda claro, chiquillos? Así como el cúbito se llamaba ulna. Esta es la fíbula. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, hay un espacio interocio peroneo-tibial o fíbula-tibial. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Caché que el espacio interocio para que sea un espacio interocio tienen que nombrar los dos huesos? Si no, no es intero. Intero es dos, al menos. ¿Cierto? Ok. Me llama la atención que el peroné es lateral. El peroné es de ubicación lateral. La tibia es media. Es decir, que cuando tú tienes fracturas de tibia, generalmente se fue cortado a quién? El peroné. El peroné. La fíbula de la tibia. ¿Se entiende por qué o no? Porque tú caché que para fracturar la tibia debe ser un impacto... Claro, pero aquí no tiene que ser tan fuerte. Porque realmente es muy delgado. ¿Queda claro sí o no? Esa grande. Medial. Medial. Miren todos para acá. Por favor. Todos atentos en lupa. Cuando alguien no vea... Doctor, ¿puedo plantearme un poquito, por favor? Cuando alguien no vea me dice yo voy a ver la piscis proximal de la tibia. ¿Queda claro? Pero antes de eso, ven un borde ahí o no? Que los libros salen como borde craneal pero en realidad es la cresta tibial. ¿Cresta cuánto? Tibial. Es confundible. De hecho, tú también tenés cresta. Te la toca ahí. Clarita. La cresta tibial. Y obviamente, ¿en qué cara es esa de la cresta tibial? Ah, verdad. ¿Lateral? Lateral y la otra es medial porque el peroné es lateral. ¿Se tira bien? Nuevamente, siempre tu punto de referencia ahora es el peroné que es lateral. ¿Queda claro, chiquillos, señor? Y yo sé que la cresta que es muy clara remata en una tuberosidad que estoy tocando. ¿Se nota o no? La tuberosidad tibial. Cresta tibial y arriba, ¿cuánto? Tuberosidad tibial. De hecho, la rótula la van a ver después. No, ahora no. Después vamos a ver que descansa ahí. Pero cuando yo miro esto, fíjense, ¿la ven bien, sí o no? Cuando yo miro esto, en la tibia. Sí. Voy a mostrarla. Gracias, doctor. Voy a mostrarla. Muy amable, doctor. Voy a mostrarla acá. Esto yo sé que no es de perro. Y sé que es de un animal joven porque ahí está. ¿Cómo se llama? Gracias. ¿Ya? ¿Y qué estoy viendo? Por ahí te la compro. Bien. Te quiero. Ahora, ¿qué veo aquí? Esto creo que veo. Estas caras articulares se llaman cóndilos tibiales. Y de los cóndilos no tienen nada. ¿Se acuerdan o no? Es por nómina. En castellano así le pusieron. En lo humano se llaman platos tibiales. ¿Se entiende? Claro la ilusión que son planos. Claramente no puedo articular algo que sea convexo o con algo que sea más bien plano, ¿sí o no? En consecuencia ahí se interponen los meniscos. Aquí van los meniscos. Arriba de la tibia. Que lo vamos a estudiar en arti por acciones. Pero se entiende que ahí están esos coadaptadores que se llaman meniscos, ¿sí o no? No. Ya. Yo sé que si estoy mirando los cóndilos ¿me siguen aquí o no? Yo sé que este cóndilo que es lateral o medial ese es el cóndilo tibial lateral. Y ese es el cóndilo tibial medial. Ahora, vuelvo acá para que se ubique que lateral es esto. ¿Se dan cuenta que entre ambos cóndilos hay un área, ¿no? Sí. Que se llama ari intercondilante. Y que el perro tiene lo mismo. Ojo, lo hago en grande para que si ustedes miraran se dan cuenta que es lo mismo. Sí, exactamente lo mismo. Es para que esto lo puedan llevar a esto. Pero los cóndilos se levantan. ¿Se dan cuenta, no? Sí. A ver, yo voy a decir lo siguiente. Algunos libros, no está malo, pero yo voy a usar otras cosas, dicen que este es el tubérculo intercondilio medial y ese es el lateral. Porque son tubérculos, son cototos que están entre los cóndilos. Pero en realidad los dos, ven los dos, ¿no? Son la espina tibial. Los dos, ¿qué cosa? Son la espina tibial. Pregúntame, ¿ven la espina tibial ahí o no? Sí. Sí. Uno, dos, los dos son la espina. ¿Se dan cuenta que la espina está en levantado, no? Y miren el detalle. Está un poquito ahí. ¿Se acuerdan que aquí está la fosa intercondila? Sí. Fíjense que aquí van los cóndilos y los cóndilos con los meniscos se levantan y cuando se levantan forman los dos que dije, la espina. Pero ¿dónde se meten esas cuestiones? Las espinas se meten aquí, pos intercondila. ¿Se entiende la función o no? Se meten una espina acá y otra acá. ¿Qué evita? Se mueven. Que se mueven. Literalmente hacen de cuña pero para arriba. ¿Me cachan la idea, no? El fondo toca los cóndilos pero por dentro. ¿Espina cuánto lo hace? Tibial. No es las espinas, la espina. Esas dos cosas lealtas son la espina tibial. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? No. ¿No hay de nada? Eso es lo que ve. Ojo, aquí hay una escotadora poplita. No, eso lo vamos a ver después. ¿Estamos de acuerdo? Ah, pero lo mismo. Este se llama escotadura poplita atrás porque arriba está la carpoplita. ¿Se entiende? Escotadura. Pero no me interesa. Ahora, fíjese un detalle. Voy a mostrar la tibia abajo y aquí voy a mostrar en esto grande. Porque cuando tú miras cualquier tibia, cualquiera, solo en las tibias se ven dos depresiones las menos, ¿no? Sí. Y un relieve. ¿Se notan? Sí o no. Eso no sale ahí, no lo busqué. Mírame. No, pero no. Las dos depresiones y un relieve. Lo bueno, ¿no? Estas dos depresiones y un relieve, fíjense, yo dije que la troclea eran dos relieves y una depresión. Estoy diciendo el negativo. El negativo justo lo contrario. ¿Sí o no? Pero esta cosa se llama cóclea. Doctor, ¿qué es la cóclea? La cóclea son dos depresiones y un relieve. A las claras, escúchenme, me pongas a cara, a las claras, ¿con quién creen que articula la cóclea tibial abajo? ¿Con qué debería articular? ¿Con la tróclea? No, no. ¿Con qué estructura articular debería articular abajo? Ah, una tróclea. Porque esto es el negativo, esto va a calzar justo con una tróclea. ¿Queda claro, chiquillos? Por lo tanto, ya sabéis que esta cóclea va a ir abajo con una tróclea. ¿Queda claro, sí o no? Sí. Ahora, si tú miras, esto es lo mismo. ¿Se entendió porque me escuché ahí, o no? Sí. Después voy a cachar que sí es lo mismo. Lo que pasa es esto. Miren para acá. Pero yo sé que ahí está la cóclea, ¿sí o no? Pero la cóclea está flanqueada por unos cachitos. ¿Ven ese cachito? Ese cachito es lateral, ¿no? Y ese cachito es medial. Sí. Esos cachitos se llaman maleolos. ¿Qué maleolos es ese por posición? Lateral. El maleolo medial. Y tú debes subentender que el maleolo medial es de la tibia. ¿Sí o no? Y el maleolo lateral es del pero negro. ¿Y qué hacen? Por favor, todo atentos, Lupo. Lo que hacen es flanquear la articulación en castellano acuñen lo que está articulando abajo. ¿Sí o no? Sí. ¿Se entiende lo que oye? Tú tenés fractura de maleolo en lo humano igual y tú caché que la pata se te sale. Ah. ¿Se entiende lo que oye? Se te sale el tiro. Ahora, ojo. De aquí para abajo es la pata. ¿Se acuerdan que carpo, metacarpo, falangios, esamudios eran manos? Sí. Tarso, metatarso, falangios, esamudios son patas. Es decir, pásenme esa misma. Esa. Gracias. Esto que hay aquí, esto es la tibia proné. De aquí para abajo es pata. ¿Se ve o no? Sí. Y si ustedes miran bien, fíjense, ahí está la trocla que hacía mención. ¿Se ve o no? El surco, ¿se acuerdan el surquito, ¿no? Y esa trocla con la enticularidad con la cócla de la tibia. ¿Y quién evita que esto se salga y se ven ahí, los maleolos? ¿Se entiende lo que yo? Maleolos. ¿Estamos claros? Ahora, pero acá hay una cuestión que yo quiero que aprendan a mí. Y se lo pueden mostrar al tiro. ¿De dónde? ¿Se viene la luz? Estoy tratando de no grabar a las chiquillas o les puede molestar. Intento no grabarla. No, no, no. ¿En serio? Gracias. Quiero que me digan, por favor. Todos atentos. Esto no lo pesquivo porque es real. Ahí está la patela, aquí están los cóndilos, ¿sí o no? Los asamuidos, ese fue un cuento patológico, ¿ya? Aquí está la cara poplita, aquí está la tibia, ¿sí o no? Sí. Pero fíjense que ahí hay una cosa ené, ¿lo ven o no? Sí. Esa cosa ené es un hueso asamuidio, que aquí no es desde cuña, es eble. ¿Por qué te lo pasamos? Porque muchas veces, ponemos en nuestra imagen, muchas veces, como nos pasó, pueden creer que es un chip, un chip es un pedacito de hueso. No, no es un chip, es absolutamente normal. Tú debes ver eso, que aclaro lo que voy a ver. Y lo debes ver aquí, miren. ¿Se entiende la imagen o no? Eso es lo que estáis viendo, el rayo. Ese. ¿Se entiende? ¿Detrás de qué cóndulo lo estáis viendo? Del lateral. Del lateral. ¿Se entiende? Y aquí están los asamuidios. ¿Y qué creen que es eso? No, ¿sabes lo que es eso, no? Es la patela que está delante. ¿Se entiende? Que después lo vamos a ver en un rayo. ¿Estamos? En la izquierda. Ahí se ve aún mejor. Los asamuidios, la imagen de la derecha, y va a llegar el asamuidio, ¿sí o no? De la tibia. ¿Estamos? Que es popliteo, porque ese asamuidio, el del popliteo, no está pegado al hueso. Es un hueso que está dentro de un tendón. ¿Qué pasa por ahí? ¿Se entiende lo que oye, no? ¿Son los huesos viscerales? Claro. Pero está en un tendoncito. Y esta es la patela, que es como una porotita, que articula aquí con la... con esa una. Y ahí está ahí la espina. ¿Se entiende lo que oye, no? Que se mete en la fosa. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí, ¿qué me llama la atención? ¿Qué me puedo opinar algo de esto? Ya, nos vamos, doctor, porque nadie se puede opinar nada. ¿Qué me puedo opinar, eh? La rótula... ¿A ver quién dijo? Tú, pa' adelante. Ojo, acostúmbres, ¿eh? Tú, pa' adelante. No, es que me da maricoseno. Pa' adelante. Maricoseno, no es que... Porque... Porque...